¿Cómo se dio todo el tema de la negociación? ¿Lo tomó por sorpresa? Sí, sí. Esto me tomó por sorpresa. Todo se dio en un momento dado. ¿Qué significa llegar a Junior de Barranquilla teniendo en cuenta que el próximo semestre será en la Copa Libertadores? ¿Es un paso importante en tu carrera? Significa demasiado. Soy consciente de que vengo a un gran club. Me atrae a decir que es el mejor equipo de Colombia, el mejor campeón. Y sí, tenemos aquí a portar a lo mejor. ¿Se conoce de Junior? ¿Qué ha podido hablar con el entrenador Arturo Reyes? No, hasta el día. Hoy no me he podido comunicar con él, pero pues ya nos comunicamos con él. John, usted ha vivido un proceso de cambio. Ha pasado del Atlético Aguila a llegar al conjunto del Junior. ¿Cómo son sus características? Háblenos de esa parte futbolística. Porque nos hablan de que usted puede ser la jovia de la corona del fútbol colombiano más adelante. Sí, sí, me considero un jugador muy atrevido. Pues eso me ha llevado a estar donde estoy, gracias a Dios. Y pues esperamos seguir mejorando. Es una fortaleza y seguir avanzando. ¿Qué le puede ofrecer justamente esa vida, velocidad, centro? ¿Qué nos puede hablar usted característicamente de su jugo? Sí, aquí van a contar con un jugador muy comprometido. Un jugador... Todos los partidos los va a... Los va a luchar a muerte. Un jugador, como te lo dije ahora, atrevido. Un jugador, uno contra uno, velocidad, como tú lo dijiste. Llegar a línea de fondo, lucha, etc. ¿Dónde estuvo la clave para que usted llegara a un equipo como Junior? Es decir, ¿qué siente usted que tuvo en cuenta la directiva para llamarle a usted y no a otro jugador? No, pues... Te digo, esto es de rendimiento. Creería que todo esto que estoy viviendo es gracias al trabajo que he hecho, lo que he mostrado en cada fin de semana, en cada partido. Y sí, primeramente también gracias a Dios que estoy aquí. Jon, Jon, el tema bueno, Jon, es pasar del Atlético a Willa, donde tuviste dos o tres años, y pasar al... Del Willa, estando en el Willa, primero de estar en la B, siendo uno de los laterales, el más destacado del torneo de la B, y pasar a un equipo de Primera División como Junior, y con lo que se está jugando, ¿qué sensación te genera eso? No, pues, no te digo, es algo que me estaba esperando desde hace mucho tiempo, pues es lo que todos queremos, ¿no? Estar en Primera División, y desde hace rato lo quería, pero pues no se me dio antes, y se me está dando ahora, en un momento que menos esperaba, pero pues... El tiempo ahí es perfecto. Sí, sí, el tema del Junior me sorprendió, como lo dije ahora, fue algo que no me esperaba, y lo del tema de Ecuador, pues sí, uno está ahí a la espera, porque hay mucha cercanía. Pero pues, por ese lado no fue, y pues ya estamos aquí, pues vamos a sacar eso adelante. La última, con respecto a la posición en la que usted se dice, ¿qué análisis de la plantilla de Junior? Con respecto a la posición en la que tú juegas, ¿cómo analiza la plantilla de Junior a la hora de competir por esa titularidad? No, pues, que te dice. Esto es mi rendimiento, como te lo digo, ahí vamos a estar con los que estemos, y a luchar por ese puesto, pues vamos a estar aquí para aportar, y para que el equipo siga avanzando en lo que da la libertad ahora, y por qué no lograrla. No, pues, la hinchada del Junior, todos sabemos de que es una hinchada muy exigente, y no, nada, con ganas de conocerlos, a ellos, también al grupo, y nada, poder vivir las cosas con ellos.